de los perdidos a toditos esta es la guerrera esa es la mira mira así como la le va a pasar a todos digo que le va a pasar a todos mira que va con todo ay dios niña ya no puedes y yo supuestamente te iba a grabar cuando le pasara todo vaya la idea no descansar mire aunque sea despacito pero no parar en esta subida de le mamá de le de le de le en una subida pero cuesta pero no es nada son siete kilómetros un poquito más en las tres vueltas no lo tengas atajos aquí recto que esos son atajos no lo hagan caso igual que la vuelta no es aquí hasta allá al otro lado de la máquina para que no vaya a hacer trampa mire qué bonito paisaje que no va a querer correr así las mañanas que formaditos vienen las dos gorditas vienen en la cabeza para que vea tico para que vea tico nos daba la vuelta ahí se conoce las atajos mira tico y fíjate que tico siempre dice que no me hace la ruta papá se ha corrido un mes y no sabe la ruta oiga lópez al pobre chistín no se las culpas ahí vienen los perdedores ya mire allá se va viendo ya los que van a ser perdedores los que mencioné la joana chiquín a lo más me sorprende ahorita la gordal y con la nayeli si no ocurriera si ya hay afuera mira la bella bella huele la bella huele la bella huele la bella parece como de los caballos de carrera dele siga, 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 siga alcance todo el pelotón, alcance, alcance vamos chicos si la bella puede porque no van a poder ustedes vamos sócala, 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 sócala mamá ay mona ya le veo cara como que no puede qué está pasando usted físicamente tiene que estar bien mamá usted ha descansado un año vamos bicha, vamos, no te quedes mira bicha no ponete mentalizate así, mira mentalizate no puede ser que estas bichas gordas me ganen así, la nayeli, la gordalis allá van, vamos mona ya no aguanto hoy sirve porque era necesario, verdad pues sí, pero ¿y cómo pedía ya? ajá, pero para que vea que sí sirve algo sí porque bastante, mire este ya no espera nada para que vea todas esas bichas que caminaban así se sentían como ustedes decían es que no se puede, no se puede apenas vamos ni siquiera a la mitad de la vuelta ni siquiera a la mitad de la vuelta, imagínense los bichos ya van y no y ya van allá y esto que vamos corriendo no corriendo, trotando no, trotando imagínense pero es lo que usted dijo mucho tiempo pero igual no fue porque pues sí, no fue porque quiso sino que porque la, 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 la salud y si se ponía a correr se iba a complicar más porque el sudor el polvo el sol todo le iba a meter ahí en el ojo y se iba a empeorar pero no quiero pero, pero pero imagínense la yo, Sally mire es la última ahorita otra que ella si no quiso mire ella si no quiso va que no aguanta imagínense el día de mañana por lo menos la Gordali y la Nayeli en la primera vuelta la van a hacer buena ya la segunda quien sabe ya aguanta pero igual por lo menos pero por lo menos van antes que usted y eso ya es algo ahorita yo le voy ganando a todos si va a la segunda yo le voy ganando a todos yo siento que si lo hubiera hecho como ellos todos los días que siento que hubiera agarrado ritmo ya es que se agarra resistencia aunque la Nayeli dice que para qué nos va a servir que los pies y allá los brazos las manos la fuerza como que no va a servir por lo menos para tener eso como usted dice resistencia y que los pulmones se vayan adaptando bueno que usted no tiene pulmones pero que se vayan adaptando los pulmones a la respiración a la exigencia vaya porque yo ahorita eso siento fíjese ahorita cuando llegué ahí sentí que ya no podía y aunque ya era como respirar así sacarlo por la boca y sentía que ya no porque desde que veníamos allá yo te vi como que tenías concentrando en la respiración ajá es por eso más que todo vi lo que me frustra y todo es eso cuando ya siento que me quedo sin aire aunque yo quiera decirlo como como quisiera ajá como tiene que estar ya siento que no y que si se esfuerza y cae el solo y mañana tiene miedo de caer pero va a traer su medicina sí pero como como dice la picha para mañana es más que todo como como de todo el día o sea si se cansa un rato pero descansa por otro rato mientras se habla y todo así como de cansancio cansarse así de todo de un solo ajá ajá vamos a tener chance digamos cuando yo haga algo van todos los demás y todo eso más de media hora y se descansa y todo y este brazo y todo no es como de andar corriendo y andar corriendo así vaya entonces siento que no va a ser tanto así primero Dios que no porque no quiero ir el primer día para el hospital no es que si sería sería lamentable van aquí vamos a esperar porque va a ir a dar la vuelta sí ¿para qué nos vamos a dar la paja que va a dar la vuelta como tiene que ser pero aquí ay no es porque yo no quiera sí hubo una semana creo que le dije a usted o no sé a quién le dije que pasé cuando ya andaba más o menos de mi ojo pero después me volvió lo mismo estuve haciendo ejercicio en la casa que venía aquí a la sede y yo no aguantaba las piernas el primer día el siguiente día no aguantaba mire bajando las gradas así así ya yo porque es que cuando no está acostumbrado uno va a correr un poquito para encontrarlo y no yo le había dicho al chico pues que hiciéramos ejercicio allá afuera pero como en eso de que se ponían a pues más ocupados no había mucho tiempo no quedaba chat y como yo todavía no estaba bien de loco como estaban los como se llama los ensayos de la de la no había tiempo para hacer ejercicio en la tarde no es que estaba un bote de proteínas de comprar gordito porque es que la verdad yo iba a hacer ejercicio hay que descansar esto es muy matado mire que chivo vino un subitor aquel día y corrió con nosotros y vio así anduvo corriendo todo el recorrido que nosotros hacemos y dijo no estos bichos no corren porque no quieren que más para andar corriendo nada que ver con la ciudad en Chile creo que era en Argentina donde toda la gente salía en Argentina que nos sorprendió porque en las mañanas miraba a toda la gente así porque los argentinos si se fijan la mayoría tienen una buena condición física no hay mucho gordito gordito sino que son como sangre europea pero bien formadito o sea bien bahía ya se quedó la Nayeli y la gorda y mire ya vienen allá atrás las únicas que van dando el todo ahorita de mujeres las normas y las veces soy un huevo duro ni estrellado tampoco revuelto ni estrellado tampoco revuelto prefiero hundirme con el tiempo prefiero hundirme con el tiempo o rellenarme con harina o rellenarme con harina no quiero ser un huevo duro no quiero ser un huevo duro Ni estrellado, tampoco revuelto Ni estrellado, tampoco revuelto Prefiero pudrirme con el tiempo Prefiero morirme con el tiempo O rellenarme con harina O rellenarme con harina Ya me voy quedando otra vez Poquito a poco va ¡Revolta, revuelta, revuelta, revuelta! ¡Revolta, revuelta, revuelta! ¡Vamos, corre! ¡Vuelan, mona, te habla la besis! ¡Se va quedando Henry, pelotón! ¡Se va quedando Henry, pelotón! ¡Ah, van a descansar! Los que van a tomar agua, los que van a ir al baño ¡Vuelta uno! ¡Tres! ¡Mona, apurémonos, somos los primeros! El tiramiento, mona, el tiramiento ¿Qué le pasó a esta bicha? ¡Ay, Dios! Ahí quedó ya tirada ¡No, ahorita no va a dar cojo! ¡No, solo maté los labios para... ¡Está jodida la mona! ¡Está jodida! Sí, vaya, mire, ahorita veníamos hablando con la mona ¡Venga! Para que vea Todos ustedes dicen de que para qué Para que esto Que la fuerza Como dijo la Nayeli Lo que van a ocupar ahí son los brazos La fuerza Que para qué Mírala Ella no ha estado haciendo el acondicionamiento Que nosotros hemos estado haciendo Ahí, ahí, de abajo Estuvo aquí en el parqueo No, allá Desde allá, antes de la subidita Ya la mona ya sentía que no Sí Sí, este Y, y Mira a Nayeli ¿Usted cree que si no hubiera estado corriendo estos días? ¿No estuviera aquí ahorita? De las últimas Allá con la Jocelyn viniera Con la Johanna Con la Jocelyn Sí, sirve Claro que sirve Sí Preguntarle al diablo Que allí estaba yendo a jugar allá al fútbol Si no le ha servido esta corrida de la mañana La noche que fue la última vez a jugar Sí 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 La Diana Fue la Diana Ay, ya venía caminando, hija Buena La Jocelyn siempre Vaya, ¿de aquí quiénes faltan? Yo pensé que venía más atrás La Cuchy O sea, alcanzó a las dos gorditas La Cuchy Ajá Para quiénes La La Deysi La Jocelyn La Jocelyn viene más atrás Ah, no, viene todavía Ah, pues no me viene a estar mal La Alejandra que me está Ah, pero otra que no ha corrido Para que vean ¿Ah? La última Solo ella Pero la Alejandra es bien atlética Pero como usted lo dijo Que dice No ha estado No ha estado en esto Vale, vamos a dar un poquito de respiración A ellas tres Y le damos otra vez ¿Quién es respiración? Te va a pegar el chiquitín, hijo No te metas ¿Repiración? ¿Qué está pasando, Alejandra? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Cuéntenos Yo, Jocelyn, ya sé que así se puede, verdad Sin caminar ¿Qué onda, Alejandra? ¿Qué sientes? ¿El potasio? No, la herida Ah, la herida La herida La herida La herida Yo tengo esto y no me expulsa Ajá Yo también tengo esto y no me expulsa Yo también tengo esto ¿Qué más? Eso sí es Se muere el cuerpo Sí, sí, sí Yo voto que le damos ya Vamos, chicos Ya tomarán agua Ya se estiró todo Segunda vuelta, segunda vuelta Vamos, chicas Vamos, chicas No puede, no puede Yo le ayudo Vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede Ya ve que se demostró Aprovecha de caminar aquí Porque aquí camina 3 y 3, no se quede No se quede 3, fila de 3, fila de 3 Fila de 3, fila de 3, mona Fila de 3 Fila de 3 Fila de 3, fila de 3 Fila de 3, fila de 3 Fila de 3, fila de 3 Vamos, así se puede El pelo, yo se le en el pelo El pelo, el pelo No quiere ir atrás Mira, aquí deja el agua Y aquí te la toma Exacto, es más estorbo Eso no te dejaba correr Vaya misión que ninguna se quede hoy Y a las 2 que miro Ahí